Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Como siempre tenemos que agradecer al grupo de personas que nos acompañan hoy aquí en el estudio y también a ustedes por acompañarnos desde sus casas. Señora, ¿cuántas veces ha dicho o le he escuchado decir a alguien, estoy mal del hígado? Seguramente más de una vez, se me pelan las manos, me duele la barriga, estoy más amarillo que antes. Por eso le pido que no se pierda el programa de hoy, porque junto a un famosísimo cantante aprenderemos a detectar las señales de alerta que uno de los órganos más importantes del cuerpo nos da para decirnos que algo no está andando bien. Estoy mal del hígado es nuestro tema del día. Amigos, y para hablar de esto, contamos con la valiosísima presencia de nuestro buen amigo Cristian Domínguez, cantante de lo que está internacional. ¡Eso! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo está doctor? ¡Qué increíble! Siempre, siempre, siempre cada vez que he venido la gente es súper pila, que es monstruo. Aparte que ya sabes que todo mi familia lo ve. Claro, muchas gracias. Porque obviamente nos culturiza, nos enteramos cosas que no sabemos, así que siempre pegados a Doctor TV. Muchísimas gracias Cristian. ¿Dónde queda nuestro hígado? Acá. 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 Perfecto. Vamos a mirarlo acá, amigo, vamos a ver. Yo sé bastante de eso. Sí. Bueno, es que el hígado es el órgano que más funciones cumple en nuestro cuerpo. Más de 500 funciones. Y todas son importantes porque sin el principio de una, no se puede realizar la otra. Por eso es tan importante. Se ubica en el cuadrante superior derecho del abdomen y ocupa casi un cuarto, un poquito más, un tercio de la cavidad abdominal. Es un órgano noble. Bueno. Bueno. Funciona con poquito. Tan noble es, mira, te digo una cosa Cristian, que hay casos en los cuales un papá le puede donar la mitad de su hígado a su hijo si lo necesita y el hígado comienza a cumplir todas las funciones con ese pedacito que quedó. Es una cosa impresionante. Aparte que, bueno, yo creo que el hígado es el que más le damos, o sea, más trabajo le damos. Exacto. No lo cuidamos, o sea, nosotros cuidamos el físico ahí aguantando el golpe. Agantando el golpe, efectivamente, eso es parte de lo que vamos a conversar hoy día. Porque un montón de cosas, hasta el aire que respiramos también es filtrado por el hígado, digamos, todas las toxinas de nuestro cuerpo. Así que tenemos una demostración. Hoy día nos vas a hacer el gran favor de disfrazarte de hígado. ¿Qué te parece? Me parece genial, porque yo he sufrido del hígado de muy pequeño, ¿se acuerda? Sí, 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 nos ha comentado. Hígado graso y todo lo demás, así que yo soy bastante del tema y me encanta, me encanta que yo puedo dar también mi testimonio. de que es importante cuidarlo, porque con el hígado bien, todo te va bien, así es. Perfecto, así es. Así que transformas en hígado. Por favor. Adelante, por favor. Allá. Vamos a ver, te ayudo. Me ayudo. Claro, te ayudo, te ayudo. ¿Qué te parece? Eso. A ver, a ver. Ojo, que no tiene nada que ver con el ser mal humor, nada. Yo no reniego nada. No, no, no. Tengo buen hígado por eso. Ahí está. Muy bien. Que te va a quedar muy bien, señora. ¿Le gusta mi hígado? Soy un hígado pequeño, soy un hígado pequeño. Christian, pero ahora vamos a llamar a algunos enemigos del hígado. Bravísimo. Adelante, por favor, los enemigos del hígado. Eso. Qué rapa. El alcohol, papas fritas, el azúcar, la hamburguesota tremenda. Los cigarros, medicamentos. Sí, sobre todo ese. Este hígado va a pasar un fin de semana de rompe y raja. Ah, hermoso. Hoy te vas a vacilar. Perfecto. Le vamos a dar rienda suelta a ese jolgorio de fin de semana. Y provecho, señor. ¡Disfrute! Muchas gracias. Una cosa de loco, mira. Eso. Eso. ¡Salud! Bueno, papas fritas, el azúcar. Hoy, el amurésor. Finalmente, después. Qué riquísimo. Pero después de todo este abuso, después de todo este abuso, ¿qué pasa? Comienzo a complicarme la vida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Demasiado, demasiado. Demasiado. Demasiado, demasiado. Demasiado, demasiado, demasiado. Demasiada, demasiada londananza. Demasiado. Demasiada. Vamos a ver ahora, retirando un poquito. Ahí me estartó con el londananza, no sabía. Es para el libro, es para mí. Uno, dos, tres, vamos, Ale. Muchas gracias. ¡Guau! Eso. ¿Está bien? Sí, ahora sí. Ahora, todo esto que vemos acá podría ser la comida, pero habitual es veneno. Eventual, vamos a decir, quitando el alcohol, los cigarros, los medicamentos, pero uno, Diego, no puede decirle no a las comidas de manera tan grosera, digamos, porque comerse una hamburguesa en realidad no pasa nada. El problema es si de esto se hace un estilo de vida. Yo creo que, yo creo que se puede, yo creo que es bueno que el cuerpo se acostumbre a comer de todo, ¿ok? Para no tener después complicaciones, que después comer un hamburguesa y me sienta mal al instante. Se sienta mal y después no me cae. El problema es que todo en exceso, no solamente esto, hace daño. El problema creo que es cuando comenzamos a abusar de este tipo de alimentos o medicamentos, que es lo que normalmente somos capos automedicando. Ese es un error y tenemos como los medicamentos, una de las peores cosas para el hígado. Todo se metaboliza ahí. Vamos a ver algunos síntomas. Venga, venga para acá, por favor. A ver, a ver. Estoy muy mal del hígado. Primero. Adelante, por favor. Veamos. Fatiga. Es un signo típico y claro. Y generalmente se asocia a inapetencia y fatiga. Cuando hay asco por la comida. Náuseas. Náuseas. Y cansancio, ojo. Síntoma de alarma. No decimos que está enfermo del hígado, pero es un síntoma de alarma. Vamos a ver, siguiente síntoma de alarma. Pesadez. Tú lo acabas de decir. Y eso es lo que sentías, ¿no es cierto? Una sensación de malestar general y que no tienes hambre. Algo pasa. Que piensas que estás enfermo realmente y es que... O a veces se me siente que te late, ¿no? A mí pasaba que me latía. O sea, como que sentía. Eso te explico por qué. Tú sabes que el hígado como hígado en realidad no duele. Hay una membrana, una cápsula que lo contiene. Es una capsulita, una telita que cuando se estira, duele. Eso es porque el hígado puede hincharse un poquito. Vamos a ver un tercer síntoma. Otro. Vómitos. Intolerancia a los alimentos. Puede pasar. Lo siguiente, por favor. Cuarto. Diarrea. Sobre todo, además, hay diarrea que es pastosa. Diarrea incluso que puede hasta cambiar de color. Síntoma de que el hígado pudiera estar siendo afectado. El otro. Adelante, por favor. Heces pálidas. Tú sabes que el tinte que colorea las heces sale de la bilirrubina que se hace en el hígado. ¿De acuerdo? Hay un problemita por ahí. Hay un problemita por ahí. Seguimos. Otro, por favor. Hinchazón. Balonamiento. Distensión. Incluso puede haber retención de líquidos. ¿De acuerdo? Uno más. Tenemos acá. Ese es el dolor que tú decías. ¿De acuerdo? Nos queda otro. Vamos a verlo. ¿Cuál es el otro síntoma? Ah, la ictericia. Ya cuando se presenta la ictericia, color amarillo, de manos, mucosas, hay que tomar medidas preventivas. Vamos a ver cuáles son las peores consecuencias. En principio, el hígado está compuesto por unas células que se llaman hepatocitos. Son las células funcionales del hígado. Estos hepatocitos, cuando el hígado comienza a funcionar mal, comienzan a transformarse o su espacio es ocupado por grasa. Miren, así. Y entonces el hígado, en lugar de ser rojito, se vuelve con puntos amarillos. Se cambia, se reemplaza ese tejido por tejido graso. Lo que le quita espacio a los hepatocitos para funcionar. Por eso el hígado comienza a convertirse en un órgano insuficiente para nosotros. Pero si esto progresa, si esto sigue, puede venir la disfunción hepática. Es decir, acá tenemos un problema mucho más serio. El hígado graso. El hígado graso es este. Este es la cirrosis. Oh. Ya, la cirrosis. Y este es un problema serio también porque ya el hígado se transformó. Se ha vuelto un hígado cicatrizal. Esto genera cicatrices en el hígado y se comienzan a formar estos puntitos. El hígado se reduce de tamaño y se pone más duro. Se va secando. Se va secando. Y esto, si progresa y si sigue y pueden pasar cinco años más y si uno no toma las medidas, se puede convertir... En un cáncer. En esto, efectivamente. Cáncer, hepatocarcinoma. Preguntas. Diga usted. ¿Cualquiera la que yo quiera? Sí. ¿Vitaminas para que te pase todo esto? Sí. Existen. Sí pueden favorecer. ¿Qué vitaminas sobre todo? Vitamina C y vitamina B. C, por ser un antioxidante, ayuda a mejorar el trabajo que tiene el hígado y la vitamina B ayuda como desintoxicante del hígado. Pero no es magia. Tiene que venir acompañado de un cambio, un estilo de vida. Es bueno, ya que estamos hablando de personas jóvenes, es bueno que antes de hacer ese tipo de... o de pasar una noche como lo hemos pasado hace un momento, de excesos, es bueno medicarse antes con una prevención, o sea, para que no sea después más fastidioso de la recuperación. No está probado eso, Cristian. No está probado. Sabemos que por una enfermedad de joven, de chico, al final quedó como un hígado graso en un estadio inicial. Eso se maneja. Ahora, ¿cómo sigue? ¿Te has hecho o has vuelto a hacerte un chequeo de patria? Claro, me lo voy a hacer, claro que sí. Está controlado, gracias a Dios, perfecto. Mis transaminazas están, otra vez, en sus niveles normales. Era lo que me fastidiaba a mí un poquito. Y ahora, pues, muy contento por eso. Por eso es que me gusta mucho el tema del hígado, porque yo sufrí mucho, o sea, es decir, con los medicamentos, las dietas, todo, de muy joven. Entonces, para mí, lo que hemos visto acá, yo te quedo deje de hacerlo de muy joven. No conozco mucho la vida nocturna en ese sentido, porque tenía miedo por mi hígado. Pero ahora, tomo mucha silimarina, vitaminas, con el joven, pero ya una cosa preventiva, ¿no? Perfecto, de eso se trata. Vamos a ayudar a nuestros amigos también a proteger nuestro hígado con ciertos alimentos que son desintoxicantes para el hígado. ¿Qué te parece? Vamos a verlo. Acá lo tenemos. Aprender a...